El superintendente de la ASUNDE, William Contreras, se entregó este miércoles 700 juguetes en el sector Isaías Medina, Angarita, de la parroquia Sucre de Caracas. La jornada se llevó a cabo como parte del plan Navidades Felices. En la actividad también se distribuyeron junto a los comités locales de abastecimiento y producción más de 980 perniles a precios establecidos por el gobierno. Aquí van a recibir 700 niños, 700 juguetes priorizados por los compañeros y compañeras que conforman los comités locales de abastecimiento y producción. Hemos venido nosotros a acompañar este proceso de distribución de este material que fue comisado a una empresa que pretendía robarle la Navidad a los niños y a las niñas de la patria.